Bien, pues mi introducción con Revelaciones Equinas fue hace nueve años, de hecho fue en Brío, aquí, cuando yo tuve la primera sesión con caballos y fue en un taller que fue Librando los Miedos y fue la primera vez que conocí a Alja y a Ricardo y quedé enamorada de ese tipo de sesiones, no las conocía, era algo nuevo y muy revelador. Lo que yo he recibido de Revelaciones Equinas ha sido sanación, sanación y libertad. Me ha permitido poder explorar y experimentar el contacto con los caballos y dejarme llevar con ellos, así que es lo que te puedo decir, en una palabra, sanación. Nunca en mi vida había visto yo que un caballo llorara con la emoción con la que yo lo sentí, en ese primer taller un caballo se acerca a mí y estando casi frente a mí, empiezan a salir sus lágrimas y fue cuando me identifiqué totalmente con los caballos. Lo que a mí me motivó para poder ser facilitadora y estar en este proceso ha sido mi desarrollo personal. Inicié como coach en programación neurolingüística, después estudié lo que eran constelaciones familiares y constelaciones familiares organizacionales, entonces fue cuando sentí que ya tenía como esa sensibilidad para poder transmitir o entender un poco lo que un caballo me transmitía a través de una terapia, entonces creo que fue parte de todo un proceso de desarrollo personal, es por eso que me atreví a tomar la formación. El camino no ha sido fácil y he dudado realmente en cuanto a mi proceso, de hecho para poder tomar mi certificación en revelaciones equinas, antes de eso hubo dos sucesos muy fuertes, uno de ellos pues fue la salud de mi mamá, después su fallecimiento y se me fue frenando un poco el proceso, teniendo ya las fechas tenía yo que cancelar, después fue mi salud, me vi afectada en la salud, así que también estuve a punto de cancelar nuevamente, pero hablando con Tanja, ella me explicó y me dijo, pues tú tienes la decisión, obvio, pero permítete sentir tu corazón y eso fue lo que hice, entonces sí, sí se me complicó un poco poder tomar este camino. Gracias. 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 Gracias.